Aprovechando estos días frescos, hoy vamos a hacer algo calientito para acompañar tus comidas. Crema de elote. Hola, bienvenidos a Recién Cocinados. Yo soy Keila. Como te comenté, hoy vamos a hacer algo calientito aprovechando estos días de frío. Vamos a hacer crema de elote, ideal para acompañar tus platillos. Recuerda que todos los ingredientes de esta receta están aquí abajo en la descripción. Comienza desgranando los elotes. Es más fácil si lo haces de esta manera. Haz un corte en medio del elote y rómpelo. Ahora, con mucho cuidado, ve haciendo cortes a lo largo. Y después, agrega los granitos en poca agua hirviendo y le pones sal. Espera a que se cuezan aproximadamente de 30 a 40 minutos a fuego medio. Ya que estén bien cociditos los granos, saca una taza y media del caldo y escurre los granitos. Aparta también media taza de granos y lo demás lo echas a la licuadora y agregas el agua que apartaste y caldo de pollo en polvo. Licúa bien y trata de que no te queden grumos, que quede una crema. Y aparta. Ahora, hay que picar la cebolla blanca lo más finita que puedas. En la olla donde vas a hacer la crema, con la llama media derrite la mantequilla y guisa la cebolla hasta que veas que está transparente. Ahí mismo agrega la harina. Y revuelve bien para que se guise más o menos por 2 o 3 minutos. Ahora, agrega el licuado del elote y sigue revolviendo. También la leche evaporada y no dejes de revolver. Luego, agrega el grano, un poquito de nuez moscada y pimienta al gusto. Y rectifica el sabor. Cuida que la crema no se pegue al fondo de la olla, porque esto puede hacer que cambie el sabor. Así que, revuelve hasta que la consistencia esté a tu gusto. Entre más tiempo la dejes en la lumbre, más se va a espesar. Ahora, al servir, adórnala con alguna especia que tengas y acompáñala con unos crotones. Y ya tienes una suavecita y rica crema de elote. Si tú donde vives no puedes conseguir elotes naturales como yo los utilicé, puedes comprarlos enlatados. Nada más que asegúrate de escurrirlos bien y de juntar la cantidad que viene en la descripción. Aquí donde vivimos nosotros casi no se acostumbra a comer cremas. O nosotros casi no los acostumbramos a comer. Pero de vez en cuando está bien poner este tipo de platillos para variarle a lo que siempre hacemos. Y recuerda suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Comparte este video para que todos conozcan lo fáciles que están las recetas de recién cocinados. Y recuerda que nos vemos el próximo lunes con otra receta. ¡Buen provecho! Cremas, la verdad, aquí donde vivimos casi no se utilizan. Pero es bueno comerlos de vez en cuando y aparte pues sales de lo... No agarra aire. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.